Un momento, con respecto a este juego, vamos a ver, así por encima, ¿cuánto tiempo han planificado ellos? No hay tiempo, ¿no habéis puesto el tiempo? Pues sí. No, pero son 10 minutos. Ya, pero es para que planifique los diferentes tipos de tiempo. Los diferentes tipos de tiempo. En relación con los juegos motores, perfeccionar y desarrollar la comunicación de equipo, ¿qué mejora en nuestro cuerpo? ¿Cómo? A nivel motor, perfeccionar y desarrollar la comunicación de equipo, ¿qué mejora a nivel motor nuestro? Nada. Ni el motor, no. Pues no el motor. Mejorar la condición física, eso sí. Resistir el peso de los compañeros, vale, adivinar la respuesta correcta, pero ahí sobre todo son otras cosas porque, bueno, hay dos, de un equipo y de otro los objetivos. Entonces, de un grupo es caer en determinado lugar, etc. Claro, pero como los roles se están cambiando. Sí, sí, pero puedes poner, para un equipo ha estado objetivo y para el otro equipo puedes ponerlo. Y luego, lo de conseguir 10 puntos, no. Ahí tienes que decir, tienen que realizar tal cosa y con eso se consigue X puntos. Porque aquí previamente, si tuvieras puesto aquí, se consigue tantos puntos con esto. Pues a lo mejor no estamos, pero con salida la puntuación. Ahí todas las puntuaciones las hechas. En puntuación. Allí, ¿no? Claro. Allí, puntuación. Vale, 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 pero que la cuestión es, sobre todo, que explique el objetivo aquí. Entonces, allí sí ponen la puntuación, ¿vale? Con respecto a esto, pues, bueno, está más o menos aceptable como habéis puesto los dibujitos y, sobre todo, el... Bueno, ahí tendríais que poner como desplazamientos en salto. Bueno, en la mayoría de los vídeos que hay en el canal de la asignatura, ¿con qué nombre lo había encontrado? Churro Pico Terna, que creo que sí se me parecía. Exactamente, Churro Pico Terna. Bien, pues, si lo encontráis con eso, pues, casi mejor ponerle ese. Claro, es que yo lo había jugado con ese nombre. Ya, ya, pero le digo, pues ponéis ese y le podéis poner más nombres. Pero Churro Pico Terna es como que más... el que más tiene. Pero vaya, por lo demás, está aceptable esto, como habéis puesto las cosas. Pero que lo de los objetivos, pues, tenéis que modificarlo eso un poco. Y vamos a empezar a este juego que llama mucho la atención. Llama mucho la atención. ¿Habéis jugado alguna vez? Churro Pico Terna, ¿no habéis jugado? Pues venga, ahora los... Primero que nada, ¿alguno tiene un dolor en la espalda, molestia o...? Pues entonces, no os he aconsejado. Vale, vamos a formar equipos de seis, seis equipos de seis. Yo creo que sí, ahora lo organizamos. El juego consiste en... Vamos a tener dos roles, los jinetes y los caballos. Si quieren, vengan doce por aquí, y lo explico gráficamente mejor. Vengan doce. ¿Doce? Doce. Sí. Por cierto, ¿tú cómo arcaces? No, no, si he visto que han ido ahí, vaya. No, no, poco más me quedo consciente. Ilia, quítate, quítate. No, 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 no. Vamos, 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 faltan tres más. ¡Diego! ¡Diego! A ver, yo llevo el movimiento. Si, eso ha ido, no va a caer. ¡Diego! ¿Otro más? Pero tenéis que apoyaros, tenéis que apoyaros y apoyaros bien. Un poquito o no se va a decir que estamos pegos, ¿eh? Este sería el rol del grupo de los caballos y aquí estarían los jinetes. ¿Por qué si hay que saltar encima o tú qué crees que hay que hacer? ¿Por qué si hay que venir algo ahí? Hay que correr y saltar encima. ¡Ay, sí, sí,io! ¡Esto es una lina! ¡Ay, sí,io! ¡No saben, no saben, no saben! ¡Oh, no! ¡No saben, no saben! ¡Un polvo! Pero, ¡eh, eh! Los demás minetes tienen que seguir saltando. Espera, espera un segundo, espera un segundo. ¡Me cago en el mundo! Ahí, por ejemplo, se hizo el suelo. Ese y ese equipo perdió un punto y lo sumaría al otro. Supongamos que pongas el suelo también. Espérate, salta bien, Hazlo y salta bien. Hazlo, espérate, espérate, espérate. Hazlo y salta bien, venga. Ahí, buena. Vale, ahora he ido a preguntar, churro, media manga o mangotero? Mangotero. Serían tres posiciones, churro, se coloca la mano en el hombro, media manga en el codo y mangotero en la muñeca. Lo lógico que sería que acá estuviera alguien más cerca para hacer las señales. Tú, por ejemplo, si le tocas el hombro, sería churro. Y entonces, uno de abajo, uno del equipo sin ser el primero, tendría que adivinar qué posición tiene la mano. Por ejemplo, ¿dónde la colocarías? ¿Aquí? Nadir, por ejemplo, tendría que adivinar si es churro. Bueno, a él le preguntaría, ¿es churro, media manga o mangotero? Pero es igual. Ella lo puede hacer. El que está primero se toca y es lo mismo. Ah, bueno, o ella también. Pero, Darío, ahí abajo. Escúchame que esto duele. Venga. Selecciono la posición, churro, media manga o mangotero. ¡Dravín, churro, media manga o mangotero! ¡Dravín, churro, media manga o mangotero! ¡Dravín, churro, media manga o mangotero! ¡Qué buena actividad! Ahora mismo acertó y sumaría un punto al equipo de Nadia. ¡Aaah! Y se invierten los roles. ¡Vale! Yo creo que esto ya está ahí hecho polvo, vaya. Yo cuando era pequeño era la cosa que se jugaba. Chico, lo único que... Lo primero que son es para que le pongan un polvo. ¡No! ¡Eh, eh, Ilia! Potente o no, eso es estratégico. Porque normalmente... No. Normalmente vas para que quepan todos, pero fastidiando el que sea más débil. Claro, eso es estratégico. ¡Vale, nos colocamos en seis equipos de seis! ¿Tienes reír? Sí, sí, pico. Cinco chicos. Tres chicos, en un equipo, tres chicos en un equipo. Ahí va. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo tengo que tomar los dedos. ¿Por qué? ¡Feliz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya gente! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero Darío, no eres tú el que salta! ¡Pero Darío, no eres tú el que salta! ¡Pero Darío, no eres tú el que salta! ¡Venga, rápido! ¡Venga, rápido! ¡Erroroso! ¡No he visto gente más torpe, vaya! ¡Vaya! ¡Ya, rápido! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Ya, ¡gera! ¡Tucao! ¡Eso ha tocado! ¡Air! ¡In! ¡No! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Me cago de la puta! ¡Putura! ¡Vamos, otro! ¡Bravo! 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 ¡Me cago, me cago! ¡Me cago, me cago! ¡Para! 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 ¡Rap! ¡Para! ¡Para! ¡Stationete! ¡Para! ¡Qu cellphone! ¡Para! 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 ¡Danada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, rápido! ¡Otro! ¡Rápido! 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 ¡Otro! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vale! Ahora... Ministrinos ¡Rápido! ¡Rápido! ¡ 했어, lado! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Pilado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No se puede avanzar, es saltando solo. No se puede avanzar, es donde caiga saltando. ¡Pues salta por encima! ¡Agacharos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!